Centro Aceros S.A. es una compañía que lleva 23 años en el mercado. Exportamos actualmente a 24 países en el mundo. Contamos con tres líneas de negocio que atienden diferentes mercados industriales. La primera línea con la que trabajamos es la línea de aceros calibrados o Buenacal, que se dedica a la transformación de barras o alambrones y convertidos en barras calibradas para el sector industrial. En la línea de aceros calibrados nosotros recibimos una materia prima que viene a una cirúrgica, que obviamente es un proceso anterior a la chatarrización. Esa materia prima ingresa a nuestras máquinas donde es limpiado inicialmente, luego pasa a un proceso donde sencillamente le damos una trefilación, que lo que quiere decir es que adelgazamos el material por fuerza mecánica. Otra de las unidades estratégicas de negocio es la BuenTAC, o Buen de Transporte Agroindustrial por Cable. Aplicamos diferentes tipos de sistemas, entre esos tenemos el cable vía, el cable móvil y el teleférico de carga. El sistema Agroindustrial por Cable se utiliza más que todo para los sectores de la flor, el banano y la palma. Otra de las líneas de las unidades estratégicas de negocio con que cuenta la empresa es la Buen Eleva, o Elevación, que es la que maneja la línea de puentes grúa. Esta división atiende toda la línea industrial para el movimiento de cargas aéreas en diferentes tipos de industrias. El puente grúa es un sistema que es limpio, no requiere espacios en el suelo porque viaja por el aire, soportado por unas estructuras, entonces la facilidad de moverse es muy efectiva, optimiza los procesos de producción y de almacenaje en las diferentes empresas. Exportamos aproximadamente el 60% de nuestras ventas, gracias a las tres unidades de negocio con las que contamos. Somos una de las pymes importantes en el municipio, vendemos alrededor de 34 mil millones de pesos al año. Centro Azoreros hoy en día da trabajo a más de 138 familias aquí en Medellín, especialmente en Sabaneta. Centro Azoreros hoy en día,